La Policía Nacional logró la captura en el municipio de Tame del cabecilla alias Mantequillo de la Comisión Martalena Varón de la Guerrilla del ELN, quien llevaba 10 años en esta agrupación ilegal y era el encargado de las extorsiones. La Policía Nacional también se permite informar a la comunidad que en las últimas horas en el municipio de Tame, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, logró la captura de un cabecilla de la Comisión Martalena Varón del Frente Domingo Lain Sáenz del ELN. Esta captura se logra gracias a la materialización de órdenes de captura por los delitos de homicidio agravado y rebelión. Es importante mencionar que este cabecilla llevaba una trayectoria de aproximadamente 10 años en este grupo armado organizado. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Dario López, este cabecilla recibía órdenes del comandante del Frente Domingo Lain Sáenz del ELN. Este sujeto había recibido órdenes expresas del comandante del Frente Domingo Lain Sáenz, alias Brazo de Reina, para realizar acciones contra la fuerza pública. Este sujeto también era el encargado de coordinar y articular extorsiones a comerciantes, ganaderos, industriales y agricultores de la zona. Es importante destacar que con esta captura se logra avanzar en el esclarecimiento del homicidio de dos integrantes de la fuerza pública. Dentro de la investigación, se pudo establecer que esta persona tuvo participación en el homicidio del integrante del GAULA de la Policía Nacional, hecho sucedido el 26, el 4 de mayo del año 2019. Igualmente, esta persona había participado en el homicidio del soldado profesional, de un soldado profesional adscrito al Batallón de Ingenieros 18 de TAMI, hecho sucedido el 15 de julio del 2019. El alto oficial también dijo que con la captura, alias Mantequillo, del ELN, es un golpe contundente contra esta agrupación ilegal. Este es un golpe importante, contundente contra el Ejército de Liberación Nacional y hemos podido avanzar en el esclarecimiento del homicidio de estos dos integrantes de la fuerza pública para que estos homicidios no queden en la impunidad. La captura, alias Mantequillo, se logró mediante inteligencia por parte de los hombres de la CIPOL. Esta captura se logra gracias a la información y la investigación que se ha venido realizando por parte de las unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Se hace en el municipio de TAMI. Teníamos la ubicación de este sujeto y gracias a esta información se logra su captura. Alias Mantequillo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.